1, 2, 3, 4 Tu corazón me ha cerrado y mis manos se pude en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus orejas Pero quiero más, no quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Has cargado tu bandera, has pasado la frontera Eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás Yo me quedo para siempre, no mi reina es tu bandera Ya no hay frontera Siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera A los ojos A los ojos No puedo estar sin ti, no hay manera